Bienvenidos a otro capitulín más de The Forest Antes de nada chicos, antes de continuar con este capitulín Tengo que deciros que si me escucháis rara es porque estoy con el micro de las Oculus Me he quedado sin micro, aunque creo que ya lo sabréis porque habréis subido algún vídeo explicándolo, diciéndolo, comentándolo Pero lo aviso por si acaso, espero que se esté grabando todo bien, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Sobre todo hubiera salido bien si hubiera tenido flechas Mi miedo chicos es que estéis escuchando mucho el teclado Yo espero que no, bueno Laya, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a dar vueltecillas y vamos a conseguir cosas, entre ellas, Laya, vas a conseguir tu bombona Porque no tiene bombona Pier, por fin No tiene bombona, vale, os vamos a explicar los cambios que hemos hecho Esta zona ya está, tenemos aquí plantukis Plantukis, plantukis, pero solamente me deja plantar la misma plantuki, yo no lo entiendo, la verdad Y luego tenemos aquí el soporte de armaduras, que es muy bonito Es muy bonito, pero Nia no sabía que el soporte de armaduras se hacía así y lo he hecho al revés Vale ¿Qué tal las has cargado? Pobreta, pobreta Aquí está Ah, claro, no tengo flechas porque las puse aquí Amigo, meo Muy bien Estas son mías, eh, son mías, que tú no pones nunca flechas, mala Y esta es la mía, ¿vale? La de la izquierda es la suya y la derecha es la mía Y tenemos aquí colgadas las raquetas de tenis, que a mí por lo menos me molestan Y creo que te voy a copiar la idea Y voy a dejar el arco Porque tengo el arco bueno, no quiero el arco... ¿Este es el malo? No, este es el bueno No, yo quiero el otro Claro, el de madera es el malo, Nia Pero no me sale Ah, es este Y ya lo habrás dejado, ¿no? Vale, pues ya está Quiero este arco, que me gusta este arco Y si está ahí molesta el otro, ¿vale? Y ojalá poner la katana más cerca La verdad Esto está lleno de sangre Creo que si me baño Se limpiará la sangre Eso es, vale, pues nos vamos Has dicho que habían plumas Habían plumas por aquí Exacto Ajá, porque es que tenemos que darle Plumas a... Me la llevo No coge tu otra Yo creo que tengo plumas Hay que ponerle plumas a la hacha, ¿vale? Chicos, para que pique... Pique Esto, my god, chicos ¿En serio funciona eso? Sí, sí, sí Para que tale más rápido los árboles, ¿vale? Una plumita Dos plumitas Dame más plumitas Tres plumitas Vamos a poner por aquí A ver si me deja poner muchas Y esto va a talar de rápido, chicos Que vais a ver Ahí está Plumas por todos lados Parezco una india ya Va a ver ahora la ya Voy a llenarlo todo Ok Todo lo que pueda Todo lo que me permita Así va súper rápido Más velocidad Si os fijáis me está dando... Ah, ya no tengo más pluma Ya no tengo más pluma Mira, ¿quieres verme? Oye, qué chula, ¿no? Fíjate Les has clavado las... Las plumas Es un plumero Ah, ¿podemos? Espérate, voy a ver si se puede chetar ¿Se puede chetar? ¿Con dientes puede ser? No, la catada no se puede chetar No te la dejan chetar Pues me parece muy mal Se debería poder chetar también Pero bueno ¿Tienes sed? Pues bebe, hija, bebe Ahí, bebe tú, usted Ahí está, vámonos Laia, a ver Laia tiene que ir a buscar No sé si recordáis Que no tenía bombona Y nos la jugamos en el otro capítulo Voy a pillar de esto Que creo que ya no tengo Casi me muero Sí, casi se muere No sé ni cómo lo hemos conseguido La verdad, pero bueno Estamos esperando a Laia ¿Vale, chicos? Por eso hemos hecho un cortesico Muy suculento Laia, te ha costado llegar Ya no hay comida Me la he comido Pero toma, te doy Tú quieres que me muera, ¿verdad? No, te voy a dar... ¿Por qué me haces algo vacío? Hombre, te vas preparándolo, ¿eh? Que te quismiquis Que eres, chica Ah, creo que aquí hay chocolatinas Ven, 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 ven No hace falta que te dé más ¿Por qué se ve tan oscuro? Aquí hay chocolatinas Si las ves, no sé si las ves ¿Las ves aquí? A ver, a ver Dime que sí, por favor Y hay un cambio de ropa también Mira, sí, chocolatinas Las veo yo Ah, qué rico Ala Y un corazón ¿Qué corazón? ¿Qué tal voy? Ah, sí, el corazón Ahora vas de tenis What the fuck ¿Otra vez? Sí, pensaba que las ropas Eran todas distintas Pero no, se puede volver a repetir Bueno, vamos directos Que tenemos que volver a repetir todo esto Vamos directos a por la bombona Así que Laya, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Casi me... ¿Qué ha pasado? ¿Laya? ¿Estás muerto? Que es lo más alucinante Que me he tirado desde arriba del todo Y no me he muerto ¿Y estás abajo de ella? Tómate porque se han restaurado Los bichos también, ¿vale? Así que posiblemente nos encontremos Algún bichín más Pero es que no he perdido Nada de vida Aquí estaba la cruz Es verdad La cruz La cruz Y aquí está la bombona Vale, pues ya nos podemos ir ¿La has cogido? Sí, la tengo Tengo ya el traje Vamos a ir a estallar cosas Porque me apetece un montón Estallar cosas Vale Escucho gritos, ¿eh? Si escuchas gritos Es que tendremos ¡Uy, qué bonita la estrella! Pero más bonita la estrella Pues tenemos que ir Hacia el otro árbol gigante Que hay, ¿vale, chicos? Porque ahí es donde se puede estallar Laya, ¿cómo vas? Subiendo Subiendo Vale, pues voy a... No, ¿verdad? Era imposible que lo matara Con la katana Vamos a ir a buscar el árbol, chicos Porque no tengo muy claro Dónde está Creo que es por aquí Yo diría que sí es por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Sí, vale El árbol está ahí al fondo Pues allí tenemos que estallar Laya, hay que estallar ahí Y vamos a encontrar Una parte de... Uy, quiero matar conejos Una parte de la pistola Pero antes no quieres Pasar por casa y dormir No, ¿pa' qué? Vamos despertitas Si queremos dormir Abajo hay para dormir En el otro capítulo No sé si fue el de Laya O el mío Encontramos la parte Para recargar la pistola Y entonces me dijisteis Que puedo conseguir las partes Todas las partes En estos sitios de explotar Y me habéis dicho sitios Así que vamos a ir a este Que este está al ladito de casa Muy al ladito ¿Dónde estás preciosa? Y tenemos que matar Homúnculos, chicos Tenemos que matar Homúnculos para conseguir Más armadura Y yo me he quedado Sin armadura Soy pobre Y no tengo armadura ya Pero bueno No te quejes que yo tampoco tengo Nada de nada Nada de nada Pues en casa dejamos la armadura Muy felices de nosotras La dejamos y nos fuimos A ver, yo la prefiero conservar ¿No? Para cuando vayamos a buscar A Timmy Pero si yo estoy igual Estoy igual Nuevo traje encontrado Tienes sed A ver, a ver Tengo sed Ve, ve, ve Vale, se supone que aquí Aquí, 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 aquí En laia, aquí Vale Voy a pillar la dinamita Perdón La L la enciendo Y con la C la pego Vale, pues Primero la enciendo Supongo Ay, qué mono Si llevas un gorrito rojo Voy a estallar con ella Quita, quita, quita Yo me voy Que no me he dejado ponerla No me he dejado ponerla ¿Pero qué has hecho? ¡Uy, tía! Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué encontró? Una parte de una pistola Y balas, ¿no? Eh, sí Pero es horrorosa esa parte Es muy rara, ¿no? La pistola es muy grande Y no me esperaba que fuera tan grande Arma vieja Fragmento 2 de 8 Vale, que hay 8, chicos Que hay 8 Yo pensaba que eran 3 Va a costar un poco, ¿eh? Sí Sí, 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 sí Y no lo vamos a conseguir en este capítulo Laia quiere que durmamos Así que nos vamos a ir a casa A casa Sí, a la antigua A nuestra casa que está aquí al lado Y también hay algo nuevo en el mapa O sea, perdón, en el barco ¿Vale? Así que iremos a verlo Que Laia se muere de ganas ¿Verdad, Laia? Sí De verlo La verdad es que sí Tenemos que matar a gente Y llevarnos sus cabezas Vale, venite para acá Pelotuda Voy para allá Venite para acá Vamos a darle a guardar Mientras viene esta señora Y ahora nos vamos a dormir Estoy durmiendo, pelotuda Andate Estoy llegando Hay que ir a por tronquito ¿Eh? Algún día No, 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 no Duérmete, duérmete Pobrecillo Duérmete, duérmete Me duermo, me duermo Cuando estás cerca mío Se ve una mata de pelo En la pantalla que flipo Hola Ay, mira ¿Te acuerdas cuando mataste a esta señora? Ay, fíjate ¿Y la abandonaste? Qué recuerdos ¿Y la abandonaste? ¿Qué? Vale, no hay ningún cambio de ropa, ¿no? No hay ningún cambio de ropa ¿Qué va? Esto ya lo habíamos pillado Pero lo volvemos a pillar Uy, 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 uy Que tenemos que comer ¿Hay tortugas? ¿Hay tortugas? Por favor, tortuga Ven aquí Se va a tocar Compañera No te vayas No te estapes Yo prefiero una pierna O un brazo O algo así Pero bueno Vaya Ahora Vale ¿Podré quitarlo con la cantana? No, no puedo quitarlo con la cantana Pues yo me voy a cocinar Mira, a ver si encuentras ahí Está llegando otra Sí Tengo una Porque yo la comida Nada Nada, nada, nada Esto, no Esto, no Esto, sí Ah, me ha dado dos de comer Pongo dos de comer, ¿vale? Vale, sí, sí Te voy a matar a otra más para luego Mira, yo tengo dos más ¿A la primera? WTF La otra me ha costado la vida Y esta la primera Y voy a beber agua de aquí ¿Qué arma es esta? ¿Llegaste a hacer un palo con un cráneo de arma? ¿Cómo? No, no, no Pues ahí hay una Yo eso no lo he pillado Ay, mira No, no queda nada más Aquí en esta casa no había nada, ¿no? Podríamos empezar a destruir cosas Ay, ahora se puede rodar las casas Pero no, no quiero rodarla Volaría pues destruir cosas Que no vamos a utilizar Para que no nos salga en el mapa Venga, niño La comida ya está Que se está quemando, ¿eh? Corre, corre, corre ¿Por qué has puesto tanta comida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Come, anda, que se quema Has puesto toda la comida No necesitamos poner toda la comida Ya me dirá Bueno, nos vamos a ir A casa otra vez Porque tenemos en casa una cueva Y luego ya me diréis Donde hay más sitios Donde reconectar Lo de las pistolas Y lo... Ay, el barco Párate, párate, párate Párate, párate Párate Que no me dicen nada Y me olvido Vámonos al barco Antes de nada ¿En serio no te has dado cuenta Que me he cargado la casa? Sí, sí, me he dado cuenta He visto como la has destrozado toda Pero lo que no he entendido Es por qué me ha dado a mí Como si fuera un terremoto Y se me ha movido el personaje En plan En plan Te han destruido la casa Sufre Reunir dos cabezas Reunir troncos Seis, toma Esa es la tuya Genial Esa es la tuya La de los troncos Uy Tranquilita Uy, esto es nuevo, chicos Hay una cabeza ¿Qué es nuevo? Con un tenedor en la boca Anda, mira Tenemos el plato cocinado Y aquí hay mucha comida Por ahí Hecha mierda ¿Potes de ketchup? Y aquí está lo del guardado Aquí no podemos entrar Y la puerta Que dices Es esta de aquí Hay una puerta aquí Que está cerrada con llave ¿Cómo se desbloquea esta puerta, Laya? Tengo ni idea, Nia ¿En serio? En serio Pero aquí ¿Te acuerdas? Aquí estaba la cama Un unicornio By Megan Cross Megan Cross Oh ¡Qué mona! Hay otra niña más ¿Dónde está Timmy? No nos hemos olvidado de Timmy ¿Quién es Megan? La niña que vive aquí A lo mejor es una de las Mutantes estas raras A lo mejor es la mutante A lo mejor es la múnculo No lo sé Vete tú a saber Seguro que este juego Es todo rebuscado En verdad La historia La cosa es que Detrás de esa puerta Ya sabemos que hay Laya En verdad Estaba la cama Con el muerto ese Con el cadáver Espero que hayan puesto Algo más Como yo también lo creo ¿No? Porque si no Qué gracia ¿No? Que tiene No lo sé Bueno chicos Vamos a ir a la cueva Que hay al lado de casa Así que hago un corte Y ahora nos vemos allí ¿Vale? Hola Bien Hablando de visita Ahí hay visita Venir con mami Necesitamos matarlos Chicos Son dos Uno con la cabeza Distinta al cuerpo Porque seguramente Tendrá A los dos tienen Que le has quitado La cabeza a alguien Maldito ser Laya ¿Dónde estás? Estoy aquí Madre mía Menudo Que si no se me escapa Uno eh Me encanta cuando hacen Eso Giro súper raro Y extraño En plan ninjas No sé ¿Qué es eso? Míralo Míralo Torbillino Y el ciervo Ahí todo tranquilo Viene otro Viene otro eh ¿Cuántos hay? Eh eh Ya me han quitado la armadura Vale ya está No no Vale quítale la cabeza Porque necesitamos la cabeza Solamente la cabeza El resto ya da igual Ostras A tomar por saco A la cabeza ¿Te han visto que cara tienen? Sí Han desollado a otra persona Y se la han puesto Qué asco ¿En serio quedáis? Yo me he quedado sin armadura No ya está Ya está Ya tenemos ¿Qué quieres? ¿La pierna? Pero bueno Con esto es para comer Ah es que te gusta comerte piernas Es verdad Ya me había olvidado Ah no me deja pillar la cabeza Tienes que pillarla tu corazón Voy Corre que se está yendo Se te va la cabeza ¡Pombe! Corre Y la tuya también Corre Aquí donde estoy yo ¿Dónde está la cabeza? Aquí donde estoy yo ¿Dónde estás tú? La tía Por favor Eso es Eso es ¿La has pillado ya la cabeza? Sí, sí la tengo Vale, vale Esto lo quiero yo Así que vamos a romper Que es que si no No tenemos para flechas O quita, quita A ver, quita Flecha, flechas He abierto una caja Que solo tenía una flecha ¿En serio? Listo va Vámonos para casa chicos Porque necesitamos Antes de irnos A la aventura Armadura Porque a mí ya no me queda Así que vamos a coger la armadura Y a terminar el círculo vicioso De cabezas Creo que tenemos suficiente Creo que eran 7 de 9 Así que lo vamos a conseguir ahora Al fin Después de 5 capítulos ¿Cuánto hemos tardado? Bastante Mucho, mucho Ahí está ese círculo vicioso de ahí Ahí hay troncos Hay troncos, Laia Troncos Tronquitos ¿Tú no querías troncos? Pues toma troncos Vale Troncos, troncos Sí, dos cabezas Dos cabezas ¿Qué nos quedan, Laia? ¿Cómo se tropeaba? Sí, vale Una cabeza Y falta la última, Laia Laia, vas a poner la última Mientras Laia va corriendo Voy a ponerme mi armadura Que es que soy lenta Yo soy... Ok Vale Vamos a equiparnos Ok Ya está, Nia Esto y esto por aquí A ver A ver cómo ha quedado el círculo Teóricamente ahora no se acercan aquí, ¿no? Tienes que encenderlo Ah, tengo que quemarlo, ¿no? Pero si lo quemo Si lo quemo se destruye, ¿no? No Y aquí vi un quedáver Que tenemos que haber quemado Para conseguir armadura Pero bueno Vamos a dejar aquí No, no quiero comer No, no quiero comer O sea, haz los honores No, pero si lo encendemos Se va a romper No creo que se rompa No Pero ¿por qué se debería romper? Como perdamos el círculo vicioso Después de lo que nos ha costado Que no Bueno, lo enciendo Para que seas feliz Venga ¿Ves? Ya Pues ya está ¿Has visto? Qué divertido, Laia Qué divertido Pero que no pasa nada Bueno, creo que lo vamos a terminar aquí, chicos Y continuaremos con la cueva En el canal de Laia Bueno, la empezaremos En el canal de Laia Vale, la cueva está para allá ¿Qué es esto? Ay, me ha asustado Digo, ¿qué es eso? Y son las rocas Me había olvidado que teníamos una zona de roca Ven, cariño Ponte ahí Ponte ahí Vamos a darnos calorcito Eso, eso, eso Mira a todos los que hemos matado Estarás orgullosa, ¿no? Mucho Bueno, chicos Vamos a terminar este capítulo Y esperamos que os haya gustado El siguiente capítulo Lo tenéis en miércola En el canal de Laia Ya sabéis, como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y hasta adiós ¡Chao!